Yo soy Sí, es para hoy día En especial ¿De dónde vienes Patricia? Yo vengo de Villa María del Triunfo Villa María del Triunfo Sí ¿Y cómo así decidiste venir al casting? ¿Quién te animó? ¿Quién te dijo? Sí, anda, atrévete, tú puedes Mis amistades Más que todo mis amigos Mi sobrina también Toda la familia y los amigos ¿Cantas profesionalmente? No, por el momento ¿Hiciste alguna prueba? En el momento que te apoyaron ¿Cantaste para ellos algo De lo que vas a cantar acá? Sí, sí, un par de veces ¿Un par de veces nada más? Sí ¿Y el personaje que has venido a imitar también baila? Sí, sí ¿Más o menos? ¿Peruana? No, no, no es peruana No es sudamericana ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes dar un pasito hacia adelante Para que todos podamos verte mejor? Y puedes hablar un poquito más fuerte Porque no he escuchado nada Y la presencia escénica es muy importante Para imitar a un artista Ok Ok, ¿estás segura? El público te va a dar un fuerte aplauso Para que te vayan los nervios Ahí está Gracias Patricia, ¿cuánto tiempo has entrenado Para hacer esta imitación Que vienes a presentarnos el día de hoy? Eh, una semana No, sí ¿Dónde dijiste? No, no, o sea Yo la imito O sea, la No, la sigo hace Tres, cuatro años Ya La sigues hace cuatro años Ya la alcanzaste Todavía no En Twitter Sí, me falta un poquito O sea, pero si la sigues ¿Has intentado cantar como ella en un karaoke? Con tus amigos En tu casa ¿En algún lugar? Sí ¿Y qué te ha dicho la gente? ¿Qué te pareces? Sí, ajá Algunos Más o menos ¿Por qué la gente duda tanto Cuando viene acá el programa? No sé Eso es un poquito de... Más segura Más segura, Patricia Ya Ok Sí, exacto Patricia ¿Podemos inglés o español? Inglés ¿En inglés o español? A ver si la gente de repente puede adivinar A ver, ¿quién podría ser? A ver, si dicen unos nombres ¿En inglés es una cantante americana o británica? Americana Norteamericana Una cantante norteamericana Dolores o Riordan No, no se parece Taylor Swift No Demi Lovato Es castaña Es castaña No es tan blanca Es... Tiene 21 años Amy Lee no se parece Es la ex de Justin Bieber Miley Cyrus No, la otra ex Ex Selena Gómez Selena Gómez ¿Eres Selena Gómez? Sí Yo soy Selena Gómez A ver, vamos a ver Muy bien Creo que hemos escuchado lo suficiente Patricia Queremos ahora escucharte cantar y actuar en el escenario como Selena Gómez Y con suerte esta actuación Y esta voz será tan fantástica que hará que te parezcas físicamente Como por arte de magia Espero Muy bien, dinos con fuerza quien eres Y canta Yo soy Selena Gómez Yo soy Selena Gómez Es increíble Es increíble Ascéntico Lyrical Beautiful You saved my life again And I want you to know baby I love you like a love song baby I love you like a love song baby I love you like a love song baby And I can hear you Pati Pensé que de repente ahí hablabas un poquito tímida Pero que de repente que cuando cantabas salí esa voz más fuerte Pero estás cantando tímida también Y no hay educación vocal, todavía no hay técnica Así canta Selena Gómez cuando está sonámbula, creo Yo me tuve que poner los audífonos Y apagar el control para no seguir escuchando Porque la verdad no hay ningún parecido No hay ninguna fuerza No hay ninguna energía en el escenario Yo tengo una pregunta ¿Te han obligado a subirte? Porque no hay ganas tampoco ¿Tienes ganas de ganarte 25 mil dólares? Mira, acá hay 25 mil dólares en este programa ¿Los quieres? No, sí, obviamente Pensé que de repente sobraban 25 mil dólares Yo también los quiero Yo digo, ¿no? Porque alguien tendría que sacarse la mugre Para ganarse los 25 mil dólares Y no veo acá a alguien que se esté sacando la mugre Por los 25 mil dólares Patricia, no hay imitación En verdad no hay parecido en nada Te agradecemos más bien tu participación Eres una chica muy guapa, muy simpática Y muy atrevida para venir al escenario Hasta Fernando se va desinflando Te agradecemos lo que hayas venido Gracias Pati Gracias a ustedes Hemos pasado a la depresión Gracias Muchas gracias a ti